Hombres G solo se preocupa por llegar a sus fans Ciudad de México, el Universal, la banda Hombres G, que pasado mañana sábado llega a la arena CDMX junto a Enanitos Verdes, considera que sus letras fueron altisonantes, pero bonitas. ¿Hay alguna similitud entre cantar Soy una perra en la cama y sufre mamón? La primera es una estrofa del tema Sin Pijama lanzado con mucho éxito el año pasado, la segunda es una frase de Devuélveme a mi chica que conmocionó al público de Habla Hispano en 1985. Una la canta Becky G y otra Hombres G y aunque el contexto es distinto, ambas fueron criticadas por sus expresiones altisonantes. Creo que nuestros padres pensaban igual cuando nos escuchaban decir mamón, que no eran temas adecuados, lo importante es no censurar. Nosotros llegamos también a un público joven que no solo escucha esa música, consideró el guitarrista, Daniel Mesquita. Lo hizo en una conferencia que ofreció la banda española para hablar de las presentaciones que ofrecen junto a los argentinos Enanitos Verdes en México. La pregunta más habitual giró en torno a diferencias entre la música que ellos hacían en los 80 y la actual, además de los géneros. Nuestra gran premisa ha sido siempre intentar hacer canciones bonitas, no preocuparnos si somos una generación de rock en español o pop, el género nos ha importado muy poco, explicó David Summers. El vocalista fue claro respecto a sus sentimientos por el reggaetón, no me gusta, pero no comparte la idea de hacer una crítica masiva. Lo importante es la calidad y lo bonito, así lo vemos nosotros. Habrá gente que vea la música de otra manera, para nosotros lo importante es tener una melodía preciosa, y que la letra te parte el corazón. Los integrantes de Hombres G coinciden en que esa podría ser la clave de su permanencia en más de tres décadas en el gusto del público, incluida una generación más joven, de niños de 8 o 10 años de edad. Hemos puesto toda la intensidad en intentar hacer canciones bonitas, esas son eternas, si escuchan Only Joe o Let It Be, sabes que son para siempre. Las canciones bonitas no caducan, es lo que hace que después de 30 años podemos seguirlas tocando, dijo Summers.